Tocala, 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 tocala palma es una guitarra es deá es una guitarra es una guitra Tocala, tocala, suena la guitarra, tocala, tocala bailar, dale que no es un tamborino, corre que te pide el toro, ya que está rando, no digas hasta el mil. Me cuesta palaña, se pone a bailar, tocala, 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 se ponla la remolina, llega de la fina mi felicidad. Tocala, 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 toca las palmas.